Yo soy quien está manejando el país. Estoy cuidando que todo esté bien con ustedes. Tengo a mis enemigos vigilados. Estoy con todos los que quieran hacer un pacto con el diablo. Porque el diablo a nadie lo... Porque el diablo... Soy yo. Pompeo, la Uzi, pásamela. ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¡Aurelio, mi hijo! ¡Síguese, camioneta! ¡Ojo por ojo y diente por diente, Aurelio! ¡Mi hija! ¡Ahora yo mato a la tuya! ¡Aurelio, Pesco! 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 ¡Ya te da vuelta, Tarzán! ¡Se fueron a la derecha! ¡Aurelio, Pesco! ¡Aurelio, Pesco! ¡Aurelio, Pesco! ¡Aurelio, Pesco! ¡Aurelio, Pesco! ¿Quién te avisó? ¿Qué le pasó? Me dicen que la libró, pero estuvo re feo. Le lanzaron un misil a la troca. ¡Y la rutina le fue más tacos! No, pues, se escapó con el Pompeyo, patrón, pero los hijos de la... se le fueron detrás. ¡Lucina! Ya con esto te vas a sentir mucho mejor. Llévate esto, por favor. Aurelio, si sabes que mañana nos vamos para Tijuana. Ya ubicamos a... a la Tata Guerra y supimos que tiene un hijo que se llama Ismael. Mira. ¿A dónde van? ¿Qué, qué, qué? ¿A dónde van? ¿Ustedes quiénes son? ¿O qué quieren? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué está pasando aquí? Agua Santa Guerra. ¿Depende para qué? ¿O para quién? Pues ya que los contestó quedó usted detenida. ¿Qué quieren? ¿A qué... vinieron aquí? Dígame qué se le ofrece. Señora, ¿conoce a este hombre? Pues sí, pero, o sea, hace como un... de años que no lo veía. Estaba bien chavalillo. Oiga, espera, mamá. Este es Aurelio Casillas, ¿qué no? ¿Usted conoce a ese vato? ¿Al señor de los cielos? Usted nos va a acompañar, pero no en calidad detenida, sino para colaborar en una investigación que estamos haciendo. Ya regreso. Voy por unos calzones y una lana. Yo lo acompaño. Está pelando este... ¡Vamos por detrás! ¡No te veas a pelar, ven! ¡Ato! Está confirmado, patrón. Entre los muertos hay varios con identificación colombiana. No sé por qué, pero creo que el feyo está detrás de todo esto. Y si es así, el feyo, los colombianos y su madre que lo parió la van a pagar. ¡Espérame tu carro! Voy pa' mesa. Te lo traigo a retomar. ¡Espérate! ¡Quieto! ¡Está bueno, está bueno! ¡Ah! ¿Qué estoy, chico? No me hagas dispararte. Acompáñenos y le explicaremos en su debido momento. Ni madre. Yo de narco no tengo ni madres, ¿eh? Tu papá está que se lo lleva a la fregada, Rutila. ¿Quién le dijo? ¿Cómo se enteró? Aurelio cree que no debiste irte. Que en su casa sí estabas segura. Regresar a casa de tu papá es una opción. Y la otra es irte con nosotros a Colombia, a Venezuela, a donde vayamos. Y si decides seguir con Ribero, pues tráetelo a él también. Suéltame. Suéltame. Tranquilitos los dos. ¿Está claro? Suavecito y cooperando. Mira, ya estuvo, güerito. Esta no es una cárcel y mucho menos una comisaría. Este es el cantón de alguien y con harto billete. ¿Y a poco no quieres un lugar así para ti, Tata? Es un honor, señor. No, huerco. El placer de conocerte es mío. Y no sabes cuánto. De verdad que vivimos en un país absurdo. Tu papá es el hombre más buscado de este país, probablemente del mundo. Y tú, hablando con él desde mi casa. No, no, no hablé con él de tu casa. Lo llamé de mi celular. Niña, va llegando el presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo pensabas avisarme del atentado que sufriste, Rodrigo? Digo, el hecho de que hayas renunciado no quiere decir que dejemos de ser amigos. ¿Qué les parece la cena? Sírvete más, mi hijo. Es lo mejor que he comido en años, señor Aurelio. Pero me va a perdonar que sea tan directo, pero la verdad no entiendo qué fregados estoy haciendo yo aquí con mi mamá. Ya luego tú le explicas a Ismael como quieras. Pero yo tengo que decirle a mi familia que estoy feliz de haber encontrado a mi hijo. Porque eso eres tú, Ismael. Todo un casillas. ¡Bienvenido a la familia! No te fíes de nadie, Víctor. Cuídate. Aunque sea por nuestro hijo, ¿quieres? Cuidado. Un viaje. Vale. ¿Para dónde va el huerco? Digo, ya que no me cuentan nada y se la pasan cuchicheando, por eso pregunto. ¿Puedo saberlo o no? Sí. Va a Colombia a arreglar unos pendientes. Y no te preocupes, muy pronto yo me voy también. Le vas a descansar de nosotros. A ver, Mónica, tienes un hijo mío. Ni pienses que te me vas a perder. Como si te importara. Aurelio, ya me dieron los resultados parciales. El muchacho es compatible contigo. Hay muchas posibilidades. Bien, bien, bien. ¿No se lo dijiste? A ver, Aurelio. Mi hijo y yo ya lo platicamos muy bien y nos vamos de aquí. No quiero tu influencia en su vida. Tú no lo necesitas y él a ti tampoco. Así que nos vamos. Ya que ustedes hablaron claro, yo también quiero hablar. Necesito decirte que sí necesito a mi hijo y los dos necesitan de mí. Te busqué por todos lados hasta que te encontré. ¿Por qué? Porque necesito que me des un riñón. Un trasplante que me tengo que hacer. Ya lo sabía yo, maldito. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Este billete es para ti, para tu mamá, ¿cómo ves? Ahora sí te vas a callar el hocico, tata. Y tú me vas a dar tu riñón, hijo. Les voy a dar este billete para que se vayan de compras y se despejen la mente. ¿Vamos? Y ni modo, mientras no aparezca el... Aurelio, la hija o cualquiera de su... Parentela, nos tenemos que quedar aquí en el DF. Sí, patrón. A ver, a ver, a ver. ¿Tú dónde crees que vas? Tú no puedes salir, Aurelio. Sí, ya lo sé. ¿Entonces? Todavía encontramos al feo de Aguilera y si no se mueve de ahí, me lo voy a quebrar, hijo de loco. Arre, vámonos. ¡Aurelio! ¿Cómo no pensabas que tenía gente adentro? Me iban a avisar. ¡Vámonos! Hay que dar los pisos de... ¡Patrón, ahí viene la tira! ¡Vámonos! 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 No estoy para nada de acuerdo, Ismael, en que te quieras dejar sacar un riñón. Eso lo tenemos que platicar, que no te das cuenta de lo peligroso que es eso. ¿Eh? Ahora sí que casi no la libramos. Ya me enteré que atacó a la gente del Aurelio. Estaba el presente. Y ahí estaba el desgraciado. Admiro profundamente lo hijo de... que puedes llegar a ser. A mí mi jefe me siguió una cosa muy importante, Ramiro. No hay que desperdiciar ni una sola bala. Eso. Eso. ¡Salud! ¡Vamos! ¡Baje el alma! ¿Dónde está Alfredo Aguilera? El patrón salió de viaje. No sabemos nada de él. Tenemos que vernos, Dalvio. Y lo de Michoacán hay que abortarlo, porque esto ya valió madres. Odio decirte esto, compadre, pero te lo dije. A mí me late que todo este desmadrito lo organizó el Aurelio. Los hombres del rancho me dijeron que había gente de la DEA en el canteo que me hicieron. No me digas que sí. También tiene controlados a los gringos. Te quiero decir que esto está mucho más grave de lo que pensábamos. Gracias. Hola. ¿Qué huele? ¿Y esa cara? ¿Pasó algo? Mónico estuvo a punto de perder su bebé. Él, pues, tiene que estar en cama, en reposo. Bueno, bueno. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Ya luego te cuento del embajador. Recibí una llamada del feyo. Me quiere ver, Aurelio. ¿Ah, sí? Viejo. Ese sí que no me la esperaba. ¿Y quedaste algo con él? No, no. Quería hablarlo contigo primero. Pues, a ver cómo lo vamos a manejar. Pues, de la mejor manera posible. ¿Sabes qué? Vas a ir a verlo y te vas a llevar a una fusca. ¿De qué estás hablando? Él no lo va a esperar de ti, pero... a esa reunión te vas a llevar a una fusca y en cuanto puedas, en el primer descuido, le vas a meter un plumazo en la cabeza. A ver de qué estás hecha, ¿no? Ahí te encarga tu primer muertito. Los quiero colocados en la entrada del centro comercial. Algunos otros en el área de comida. La idea es que el feo Aguilera se va a encontrar con esta señorita. Así que el primero que lo vea nos tiene que avisar a los demás para agarrarlos antes del encuentro. ¿Estamos? Acá ya comenzó el baile, patrón. ¿Ya se apareció el Aurelio? No, todavía no son Melosico ni él ni ninguno de sus hombres. Pero ya llegó la morra y viene acompañada de un chavalo. Ya tenemos al feo en el lugar. Vamos a proceder, Casillas. Perfecto, barre con la que barre. Y aguado con ese vato que está con la mujer. Y si le dan, me cuida en el cadáver y me avisa luego, luego. Mi hijo, me lo ocupo de volada, ¿me escucharon? No, no, no. No, no, no. Ha llegado Aurelio Casillas. Vienen por nosotros. Espérate. ¡Vámonos! Que la mitad de los hombres se vayan hacia el norte, y la otra mitad con la mujer y el chamaco. Aguas que vamos a abrir fuego, vamos. Chatarrero, ya tienes a la esperanza. No, pero ya estoy cerca. Mándale a esa vieja. Nos tendieron una trampa, así que te necesito aquí. Nos vienes siguiendo. Vete a la puerta norte con todos los hombres. Los dos los pasamos por ahí y los revientas a plomazos, güey. ¡Espera! ¡Cuidado, arránchate! ¡Víctor! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué bueno que viniste. Me imagino que tu tío te avisó, ¿verdad? ¿Y dónde está? Está en el cuarto. Acaba de llegar el doctor. A ver. Si quieres, sube. Sí, sí, sí. Maradolio. Maradolio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abuelita, estoy aquí. ¿Cómo estás? No va a estar bien, vas a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doc? ¿Cómo está mi niño? Mónica, ¿era tu vida o la del bebé? Tuve que hacer un aborto. Perdiste ese embarazo. Hombre, ese vuelo estuvo el ca... Aurelio. Aurelio, no se imagina. En este mismo momento lo estaba pensando. Ah, pues me parece perfecto que estás pensando en mí, Javier, porque te tengo noticias. Anoche la tira le pegó una corretiza al feyo. Tengo la idea de que con esos amigos colombianos que tiene, igual se fue corriendo a refugiar allá, hermano. Pues, ¿qué come que adivina, Aurelio? ¿Sabe por qué lo estaba pensando? Porque en este momento estamos en un operativo vigilando al Tijeras y al oficial. ¿A quién cree que tengo aquí en la misma mira de mi fusil? Al mismísimo feyo Aguilera. ¿Cómo le parece? Pues, me parecería perfecto que ya que lo tienes en la mira, pues te lo quiebres, ¿no? ¡Quiébratelo, Super Javi! Me vale madres en lo que anden. Hazlo coladera al... ¿Que se quiebre a quién? A ver, dime. ¿A quién se va a quebrar el Super Javi sin mi permiso? Ya me tiene hasta la madre que me estés cuestionando todo. El feyo Aguilera no me sirve muerto todavía, así que no le va a pasar nada hasta que yo diga. ¿Me escuchaste, Javier? Tú no vas a hacer nada hasta que yo llegue ya. Ahí luego nos arreglamos tú y yo, Javier. Oye, Víctor, ¿y no será más bien que estás celoso porque me estoy encargando de tu vieja? A mí no me vas a provocar con eso, cabrón. Y el tema de la Mónica me lo vas a dejar en paz ahorita mismo porque ella no tiene nada que ver con esto. Estos son negocios entre tú y yo y nadie más. ¿Está claro? Ahora al feyo le va a llegar su hora, pero eso va a pasar hasta que yo encuentre la merca que me tienen escondida esos colombianos. Antes no. Ay, ¿qué fue ese malentendido que hubo ahí con su tío Aurelio? Yo quepí tus tocones de baile. A ver, mira, contigo no tengo bronca, Javier. Ya me lo explicó él. Lo que sí quiero que te quede bien claro es que todos lo van a consultar conmigo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Y qué está pensando ahora? Cariño. Miren, ya les bajamos una merca a estos vatos y ahora vamos a empezar a quebrarnos a su gente una por una. Quiero que sientan que se les viene el tener encima. Tú podrás estar con el Víctor y yo con quien se me pegue la gana, pero... Tú y yo estamos y... vamos a seguir estando siempre. Si yo hiciera un balance de mi vida, tú eres la única mujer que de verdad le importa, ¿verdad? La única que ha dado y puede dar la vida por mí, ¿verdad? No, está perfecto, ¿eh? Digo, te acerqué a la frontera, nadie va a sospechar de él. Muy bien. Oye, ¿de la tal Tata qué se sabe? ¿Qué andamos preguntando entre la gente que andaba para acá? Cualquiera de estos debe tener su teléfono. Y ya sé, aquí en medio ponemos un jacuzzi, un jacuzzi, pero que no tenga agua. Madre, madre, cálmese, que esa lana no es así nomás para gastársela, así nomás. Cálmese. Mi amor, pero ¿por qué no? Este lugar es nuestro origen, cielo. Es justo que quede bellito. Creo que tu madre tiene razón y está pensando correctamente. Ah, este, señor, no sé si escuchó, pero, este, estamos en plena remodelación. Y yo que venía a comprarles el changarro, pero después de lo que escuché sobre todo lo que le quieran hacer al lugar, pues, yo creo que me conviene más hacerla mi socia. Me llamo Dalvio Navarrete. Usted necesita a alguien que le construya. Y usted pregunte por mí y yo soy muy bueno para construir. Por algo me dicen el ingeniero. Mucho gusto. Tú que eres tan buen padre. ¿Dónde está Ismael? ¿Te sirvió para quitarle un riñón y lo mandaste de regreso a Tijuana? ¿A ti qué **** te importa ese güey? ¿Qué no ves que me estoy muriendo, Rutila? Cualquier otro **** yo hubiera tirado la toalla, pero yo no, ¿sabes por qué no? Porque los tengo a ustedes. Cuando me muera, quiero dejar este mundo en orden. No somos una familia normal, Rutila. Pero ahí estamos todos, dándole ánimos a la Luzma con su operación, a Mónica que acaba de abortar, todos juntos echando para adelante en esta misma **** casa. ¿Te has preguntado por qué, papá? ¿Por qué el Víctor no pudo tener la vida que quería con su chabel a que en paz descanse? ¿Por qué la Mónica perdió un bebé y ni así puede estar en su casa? ¿O por qué **** la Luzma está en esa cama? Estamos juntos porque estamos escondidos. ¿Qué crees que fue el atentado en casa de Rivero, eh? Acéptalo. Acéptalo. Fueron los malditos colombianos queriéndose vengar de ti que fueron atrás de mí. Bueno, habla. Perfecto, de acuerdo. Cualquier cosa me llamas. ¿Algún problema o qué? No, una feria que tenía allá en Michoacán y que pues la estoy trayendo pa' acá. Bueno, hermano, pues entonces ahora lo único que... que toca hacer es cuadrar una cita con la Felina para cerrar el negocio. La voy a llamar ya porque para ti eres tarde mío. Eunice Lara. Apareció el que estaba ausente. Gustavito, ¿cómo estás, mi amor? Quería ver si para mañana podíamos sacar una cita que quiero presentarle a un amigo mío mexicano que está interesado en hacer negocios con usted. Ah, bueno, tú sabes que yo siempre tengo las puertas y las ventanas abiertas a la fortuna. Todo lo terco que soy se lo puse a ustedes en las venas. Con tu hermano, Leriverto, pues fue diferente, fue distinto, pero a ti a la luz no. Nunca las pude domar. Ustedes no están hechas para obedecer ni siquiera a mí. Si necesito tu perdón no es solo porque la he... sino porque eres mi hija. Al menos dame la oportunidad de demostrártelo, sí. No, 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 ni madre, chato. La próxima vez que te traes esos... te los traes en la bestia. Desde Estepeca hasta acá. Hay un... de problemas. Y la última vez la mercancía llegó incompleta. Nicandro Limón le habla a la agente Tim Rollins de la DEA. Salgan con las manos en alto. Están rodeados. Ella entró al quirófano. Y Amparo va a estar ahí toda la operación, ¿no? Ella es la que más sabe sobre el caso de Luzma. Así que tranquila, todo va a estar bien. Te llamo ahorita, mi papá está llegando. ¿Qué hule? ¿Qué pasó? Se la llevaron hace cinco minutos. ¿Necesitas algo? Que me den un mendigo riñón, esta hala. Todo esto. Es lo único que necesito para ser un hombre entero ya. Unice. Vas a ver cómo esta sociedad que estamos empezando nos va a convenir un montón a los dos. ¿Y si me permites? Sí. ¿Qué pasó, gachotín? Escúchame bien. Es hijo de su... Madre no se ha recibido a balazo limpio. Acosas... Aurelio. Tengo un francotirador dispuesto para echarnoslo. ¿Para eso me estás llamando? ¿Para pedirme permiso para matar a mi propio hijo? Estás pero si bien idiota. ¿Pero cuál es el pedo, Aurelio? ¿Te ha dado la vena paternal o quieres el maldito riñón? A ver, escúchame muy bien. Así no me sirven. Así no me funcionan las cosas. Tráemelo vivito y coleando. ¿Me escuchaste? Lo quiero conocer. Tiene visita, señora. Están esperando. Pompeyo, espérame aquí. Está bueno. Buenas noches, Rutila. Me imaginé que ibas a estar aquí y quería verte. Coni Limón. Contigo hasta el tiempo se para. Lo que todavía no me dices es qué estamos haciendo aquí. Aquí nuestra concuña Amparo le va a sacar sangre al chamaco para ver si es mi hijo y es compatible. Ahorita les explico. O sea, ¿quieres comprobarlo? Aparte, sí. ¿Por qué? Porque si no vas a celebrar en vida, pues órale, como vas, ahí está mi brazo. La sangre que quiera. Pero cuál es la otra parte. A ver, el guate que es este. Ocupo un riñón y si sales compatible, tú me lo vas a dar como en la béisbol. Me agarraste un poco ocupado. No, pues si no puedes hablar, voy directo al grano. Mira, necesito que me averigües todo lo que puedas del Aurelio. Creemos que anda bien los riñones y que va a necesitar un trasplante. Estamos mejor aquí, ¿no? Ajá. Conozco esa asfixia. Yo le digo efecto Casillas y no sabes cómo le he sufrido. Pero yo siento que tú eres diferente, Rutila. Y yo no te busqué para que me ayudes con tu papá. Lo que yo quiero es salirme como lo hiciste tú. Se me queda claro que este país se lo está llevando Lachi. Pero muchísimas gracias por escucharme. A los amigos en apuro no se les dice que no. ¿Qué, papá? Soy el Ismael. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo sigues? Bien, bien, papá. Aquí me sigo tomando las medicinas y todo. Nomás que... Pues tenemos un... Fíjese que... Se nos está acabando la feria para la remodelación de la cantina y pues le hablaba para eso, ¿va? Para ver si me puede apoyar con eso, papá. ¿Cómo ve? Por supuesto que te puedo ayudar con más billete, mijo. Conmigo por las buenas ya sabes que se consigue todo. Por las malas... Puro plomo me pueden sacar. Te voy a pasar vitaminas para que se pongan de acuerdo. ¿Vitaminas? Sí, señor. ¿Cómo está de acuerdo conmigo? Está hablado. Arre. Ese era... Mi otro hijo. Y él sí es compatible. El vato, fíjate que me está pidiendo feria para invertirle en su negocio, ¿no? No como otros que... Nada más quieren secarme la sangre como sangue y huelas, ¿no? Ahí. Pásale. Ay, disculpe que le interrumpa la velada, ¿no? Pero es que acabo de hablar con un frente guerrillero. Me acaban de soplar que hay un convoy de camiones saliendo del sur hacia Buenaventura, escoltados por el ejército. ¿Deberíamos emboscarlos de una buena vez? Ya, pero tiene que ser ya antes de que lleguen al puerto. El que tiene en su mano al gobierno. ¿Entonces qué llave? ¿Bien o qué? Mira, te digo una cosa, vos deberías venirte para acá, tomar el sol y de paso te presente unas peladitas que aquí el Capitán Martillo me recomendó. A ver, ya fregamos, era. Ya sé bien clarito quiénes son los enemigos del Aurelio Casillas. ¿Sabes qué? Lo quieren, pero bien muertos los... Ah, mire, ¿quiénes son esos hijos de la... El número uno, Feo Aguilera. El dos, el Chema Venegas. Por ahí anda también uno que le apodan al ingeniero, el tal Dalio Navarrete. ¿Ah? No, pues, eso sí que son ligas mayores, ¿no? No te pongas a jugar con el diablo, mi amor. Pues a chambearle, amá. ¡Víctor! ¡Tenemos visita! De esta salimos vivos, ¿vas a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos el motor a tiro! Tijeritas Eunice, la mujer de mi vida, hermano. Hola, Tijeras, mucho gusto. Señora Eunice, qué gusto saludarla. Usted es así de fuerte para todo o solamente para los negocios. Para todo, Tijeras, para todo. ¡Tú, güera! ¿Dónde vas? Llegando a Michoacán con tus primas y los niños. Acá nos vamos a quedar unos días. Llévalo al cuarto. Igual eso te da tiempo para que vayas cuadrando lo de nuestro viaje a Colombia, ¿no? ¿A ti cómo te fue? ¿Qué fregón, morra? ¿Hubieras visto? El business va a toda madre. Nomás tengo unos pendientes todavía y me los voy a poder traer para acá. Oye, ya quiero que estés conmigo, morra. Me hace mucha falta y ya quiero verte. Yo a ti, Víctor. No, 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 no seas tan malparido. No, 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 deja de ser malparido, pues. Me van a salir ahora con este... ¿Sabes qué, papá? Se nos cayó la vuelta. Se robaron la mercancía. Me tienen hasta la madre estos colombianos. No sabemos nada de ellos ni de la merca. No te preocupes, Fello. Ya sabes cómo son. Se realmente andan metidos en alguna bronca. No tardan en llamarnos para pedirnos ayuda. Parece que te oyeron. ¿Qué pasó, vatos? Bueno, estoy hablando con el Fello Aguilera. Primero que nada, dime quién eres y cómo conseguiste este teléfono. Me llamo Nicandro Limón y tengo un business que le puede interesar. No, pues, no sabes el gusto que me da que te hayas podido poner en contacto conmigo. Ahora, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo para ver cuándo hablamos de business. Pues, como te imaginarás, va a estar peleagudo eso, para vernos, pero, pues, le buscamos el modo que no. Me gusta que seas inteligente, Nicandro. Yo necesito gente inteligente a mi lado. Ahora nomás di. Lugar y hora. Ya quiero cortarle la cabeza al Aurelio. Ese es bastardo del Aurelio. ¿Qué pasó, Nicandro? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Ya pudiste cuadrar cuando nos conocemos en persona? Está c***o, vato. Estoy aquí en el Congal, que te dije. Pero hay un c***o de guarules allá afuera guachándome. Tú busco un pretexto, me das la dirección y ahí nos vemos. Estamos. Nicandro. Quiero entregarte al feyo Aguilera. ¡Párate! Ese debe ser el hijo del Aurelio. ¡Acelera para atropellarlo! Pero, ¿qué haces? ¡Acelera! ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Por traidor, igual que tu padre. Pero no le vas a servir ni muerto. ¡Ahí tienes tus riñones, Aurelio Casillas! ¡Norma! ¡Busca a Norma! ¡Órale! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? A tu hijo le metieron unos plumazos. ¿Te viste para qué lo quería el feyo? Tu hijo fue a buscarlo. Y lo encontró. Ya me imagino que el p***o de él y ahorita están bien. No le deben haber dicho que le dimos baje a su bastardo. Pero, de todas maneras, no hay que bajar la guardia. Voy a averiguar. Que me diga el Sixto qué está pasando por allá. Es el teléfono de Sixto, señora. A ver, pásamelo. ¿Qué pasó, Sixto? ¿Feyo? Eres tú, ¿verdad, Feyo? Es mi jefe, mamá. ¿Qué pasó, pa? Aquí, mijo, con broncas. Si ya estás bien, necesito, necesito que te vengas para acá de volada, mijo. Nomás déjenme hablar con mi mamá, arreglo todo y mañana le caigo para allá, ¿le parece? Que no, Ismael. Ya te puse un avión ahora mismo, así que te me vienes ya. Está bueno, pa, pero ¿está bien? Contesta, Rutila, contesta. Dime, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo quieres que te bese? ¿No te morías de ganas de esto? ¿Y por qué? Pues que vine hasta casa y no. Desde la otra noche no me pudo acreditar tu olor de encima. Que miel brota de ti. Lo que tú me provocas, ¿por qué fregados no te conocientes? Te voy a tener que castigar por eso. Sabía que me ibas a llamar hijo de la... Pues pura curiosidad. ¿Cómo ves? Ahora sí ya sabes lo que se siente que te maten un hijo. Y sobre todo un hijo en el que tienes cifradas tantas esperanzas. ¿Te broncas conmigo, hijo de la... Padre traidor, hijos traidores? Y vete acostumbrando porque así va a ser de ahora en adelante. Cada hijo que te aparezca te lo voy a matar. Y eso te lo juro. Esto no es un asunto de Estado. Es mi vida privada. Eso es lo que te pregunto a ti. ¿Qué pasó? Te he cifrado a mi hija. Y aparte, me hablas golpeado. ¿Qué onda, cifra? No creo que la vida personal de tu hija sea algo que te afecte en lo más mínimo. Hay decisiones que uno no toma en la vida, ¿sí? Se dan y ya. Y hay que asumir las consecuencias. Ay, mira qué valiente. Sin traer responsable, saliste. Hombre, me tienes impresionado. Pero mira, vamos a dejar ese tema a un lado. Te estoy llamando para decirte que tienes que ser tu chamba. Tienes una guerra en el D.F. Y tú, mi hija. Pero ¿de qué me hablas? De que saques a el ejército de las calles. A ver, tienes a unos colombianos plomeando a mi gente más para hacer una guerra. Haz algo, que para eso te estoy pagando por una... Pero este tráfico, si es una... Como dicen ustedes. No, esto no es tráfico, feyo. Es un retén del ejército. ¿A esta hora? Pues no está viendo, hermano. Aurelio ahora también está controlando el ejército. ¡Dele para adelante, viejo! ¡Vámonos en la madre! ¡Vámonos! ¿Me está extrañando mucho o qué? Sí, te extraño, pero no es por eso que hablo, Víctor. Los colombianos te están destruyendo la red de distribución que tenías en el D.F. Aurelio está... ¡Madre, no puede ser, hombre! ¡Los es lobo, roto! ¡O que está buen día, va a ser más breve! ¿Qué pasa ya esas caras, qué? Pues que traigo buenas noticias para ti y malas para mí. Y para mí también, pero ya dile de una vez. Pues ya estoy listo para el trasplante, papá. Ya la norma está buscando el quirófano. ¡Ah, la madre, viejo! ¡No, hombre, pues qué bueno, hombre! Te lo agradezco, viejo. ¡De veras, viejo! Oye, viejo, pero... Es por aquí. Bienvenido. ¿Ya está todo listo? Sí, tal y como quedamos. Te estaba esperando y me voy para no balconearme tanto. Ya sabes cómo está la prensa en estos días, ¿no? Con ojos por todas partes. Sí, lo sé, son rechismosos, hombre. Gracias, te debo una. Ya sabrás cómo pagármela, ¿no? Voy a adelantarme para platicar con el cirujano. ¡Ale, normita! Gracias por todo, vato. Señores, se acaban de activar los dos quirófanos y están hasta la madre de gente de seguridad. Uno lo va a usar él y el otro estoy seguro que lo va a usar como señuelo. Los dos hospitales son del gobierno. Yo creo que tienes razón, Feli. Bueno, pues vamos a dividirnos a los hombres a la mitad. Todo este movimiento. Lo único que dice es que el Aurelio se va a operar. Y a mí me late que va a ser en ese. Ese enemigo se ha quedado con las ganas de mandarme al infierno un montón de veces. Pero esta vez, pues, el enemigo es mi propio cuerpo. Yo soy mi propio enemigo. Esa es la realidad. Pero no lo tomes así, amorcito. Ya. Ahora, Zana, ¿qué puede ser el último pito? El brazo que me dé. Y que ya, papá, que dejes de decir eso. A pesar de todo, yo no soy de las que te quieren muerto. Ven acá, papá, ven acá. Ven acá. Si hay todo este desmadre de guaruras, es porque seguro el Aurelio está allá adentro. Bienvenida. Jorge. Les dije que estaba cerca. ¿Pasó algo? No. Recibí una llamada un poco extraña y ahora no me puedo comunicar, pero todo, todo se oye. ¿No reconociste el número? No. Venga, ya conocés a Ribera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presento a veterano. Gracias. Por caballerosa mayoría, hemos decidido que usted abre el evento. Ah, bueno, gracias. Pues, cuando ustedes quieran, ya estoy lista. No. Norma. Yule, parece que no me peta a ti, ¿verdad? Quédese tranquilo. Descanse. Le voy a decir a su hija que ya puede pasar. ¡Cuidado! 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 Precavidos, dame un arma. ¡Vámonos! Ey, ustedes están conmigo. Ustedes los quieren. ¡Vámonos! ¿Sí? Señor presidente, le tengo malas noticias. Acabamos de sufrir un atentado y, lamentablemente, su papá murió. ¡Vámonos! ¡No dejes uno vivo! ¡Rápido, rápido! ¡Desconectalo, doctor! ¡Nos vamos! Perdón, pero no puedo desconectarlo así como así. Usted no entiende. Sí entiendo. Y lo siento, pero lo desconecta. Te voy a tener que sacar de aquí, papá. A ver, Dila, ¿qué está pasando aquí, hombre? Se echaron a la norma, nos infiltraron. Hay alguien en este hospital que te quiere matar y no nos vamos a dejar. Te voy a sacar de aquí. ¡Vamos! Es el feyo que nos quiere madrugar. ¡Rápido, rápido! ¡Por acá! ¡Aguanta, papá! ¡Aguanta que vamos a estar bien! ¡Alcetona! ¡Arregla a los otros! ¡Vayan con el Ismael y la Tata! ¡No dejes que maten a mi hermano! ¡Muy bien, señora! ¡Los que se queden aquí hagan escudo! ¡No confíenme en nadie! ¡Rápido! ¡No confíenme en nadie! ¡Rápido! ¡Rápido, a la ambulancia! ¡Rápido! ¡Madre! ¿Dónde está Tata? ¿Dónde está Ismael? ¡Súbanlo, súbanlo, rápido! ¿Dónde están? ¡Máginese los tacones! ¡Mijita, no me quiera, pues! ¡A la camioneta! ¡Los van a cubrir! ¡Aguanta! Aurilicio salvó de milagro de un atentado del feyo. Y lo otro es que... ...soltaron un bombazo en una conferencia donde estaba mi tío, Abel Terán. No, pues eso nos complica el panorama, ¿no? Seguramente fue el... ...terco del Carreño, hombre. ¿Qué razón tenías? Necesito que seas tranquilo porque Esperanza está bien. Pero pasó algo grave en el auditorio donde estaba. ¿Qué pasó? Hubo un atentado. Murió Abel Terán, el papá del presidente. Carreño, ¿no? Ese güey... ...Víctor, ¿qué le pasa? Ese escuincle baboso, ¿no? Tranquilo, papá. Tranquilo. Voy a ver cómo llegó la merca. O sea, los euros. ¿Qué te entiendes, Mónica? Separarnos de mi tío era el plan que teníamos desde un principio. Ya sé que de él tienes un hijo y que de este... ...escuinkle baboso que soy para usted no tienes nada. Me queda clarísimo y lo tengo aquí, taladrándome la cabeza por mucho tiempo. Y estoy hasta la madre y es mejor que arreglemos este... ...una vez. Decídete. ¿Te quedas con él o te quedas conmigo? Buenas, buenas. Me dijeron que quería verme. Así es, según hice. Angélica, por favor, déjanos solas. ¿Podrías abrir ese maletín? Es para ti. Solo que como estoy llena de aceite no me gustaría dañar el contenido. Oiga, mi señora, ¿y usted como cuántos tratamientos piensa hacerse con toda esta plata? Antes lo mejor sería limpiarla porque está un poco sucia. me dijeron que tú eres una experta en eso, Eunice. Perdón, Dolores Fernández. ¿Y ustedes qué? Hay de mis niñeras, ¿o qué? Ni creen que me va a... como el Niki, ¿eh? Calma, vato. Lo que estamos es viendo cómo armarle cacería a dos morros que nos encargó el patrón. ¿Y esos qué hicieron, qué? ¿Puedo verlos? Mira, chavalo, estos son los malditos que le quisieron dar piso a tu papá en el hospital. Nomás se ponen de pechitas a su... si no los... ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? Sí, todo bien, mi vida. Lo que pasa es que es el Ismael que me ha hablado un chorro de veces. Ya se ha de ver arrepentido el canijo. Mi mamá tiene un... más grande que el que tiene conmigo, pa. Y se me hace que nos pueda llevar la ching... todos, iré. Ah, sí, es el tal Dalvio, ¿no? Ya me la mostró la rutila. Ese es Dalvio Navarrete, pa. Es el ingeniero. Ese es el novio de mi mamá. A Dolores, me encanta tu puntualidad, ¿eh? Gracias. Me halagas, Eunice. Javier, qué bueno que pudiste llegar. No la iba a dejar sola, Néstor, ¿no? Eunice, te presento a mi socio. Javier, ella es la dama que nos va a hacer legalmente ricos. Hasta que me sonrió la suerte y puedo conocer en persona a la famosa Eunice. Ahora sí me vas a decir de una buena vez por todas que jalada te traes, chamaco. Habla, te escucho. Espérate. Bueno. Tata, soy yo. No digas nada, no me descubras y pon atención. Dime qué está pasando a mi hijo. ¿Qué le hiciste? Pasa que tu hijo descubrió que tu novio, el ingeniero, fue el que nos atacó en el hospital. ¿Qué me estás diciendo? El ingeniero es un ratón, así que vas a hacer exactamente lo que yo te diga. como le digo, doña Eunice, nosotros le entregaríamos tanto dólares como euros en las cantidades que usted pueda recibir. Ahora, nosotros nos interesaría darle todo lo que producimos, pero usted nos tiene que decir cuál es su límite. No insistas, no me vas a sacar ninguna información. Y de ahora en adelante, si vamos a hacer negocios, los hacemos tú y yo. ¿Te parece? Yo feliz de llegar a un acuerdo contigo, Eunice. Solo te pido que cuando te vayas le digas a tus socios que no vayan a armar un desmadre allá afuera. Sería de ningún mal gusto. No, claro que no. Qué pereza, cómo vamos a armar una guerra ahora allá afuera. Pero eso sí, también dile a tu marido que me deje de andar apuntando porque es que sería muy desagradable que se derrame sangre por ahora. Era demasiado riesgo que te quedara sabiendo que ese hijo de la te quería matar. Si ese mata a mi jefa, no me la voy a perdonar nunca. Abel, déjame hablar con él. Pásamelo. Te voy a pasar a mi papá. Te voy a poner en altavoz. Gracias, amigo. ¿Qué hulecuada, mijo? Oiga, papá, ¿sabe qué p***o mi jefita? Le estuve marcando y pues no me contesta. Mira, mijo, con todo respeto, tu vieja está bien p***a loca. Se fue de hocico con el Dalvio. Le pidió que le dijera toda la verdad y ¿qué crees que hizo? Le dijo todo. Apenas llegó el p***o y estaba esperándolo con una búsqueda en la mano como tú me dijiste. ¿Entonces qué? Ya el hijo de la c***o lo sabe todo. Yo no tendría ningún inconveniente en que la Felina se haga cargo de esto. Ella busca lana y nosotros tenemos. El problema sería que sus socios, el oficial y el fello, se aparezcan por ahí buscando pleito. De todas maneras, ya se le tengo jodada al oficial. ¿Por qué no tratamos de negociar sin causar más guerra? ¿Sí? Pues esperemos a ver. Si la Felina va con buenas intenciones, perfecto. Y si no, pues plomo. Si nosotros matamos a Víctor y al superjavi y nos deshacemos de ese par de m***o, vamos a tener más clientes, trabajar tranquilos, traquetear en la buena, ¿sí o no, mía? Sí, pero mira, Gustavo, el tijera si tú tiene mucho futuro en México, así que quédense con todo el business. Yo ya lo que quiero es retirarme porque mis intereses están puestos en otra parte. Estoy convencido que la Felina no viene sola. Esta gata vino por nosotros. nunca pensó en entrarle al negocio. Pues ni modo, morra, no queda de otra. Vamos a soltarles todo el plomo a esas trocas. ¡Fuere, perro! Víctor, lo mejor es abrirse aquí, Mónica, tiene un randón, hermano. ¿Qué? 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 ¿Dónde, Sopi? ¿Cómo vamos? No, no, ahorita, mina, ¿cómo crees? Mejor, señor, mucho mejor. Y ojalá te recuperes pronto, porque aquí a mi primo hay que enseñarle una cosa, Sopi. ¿Entonces qué? ¿Ya está listo para entrar al business con nosotros? No querías hacer la guerra que armó en Colombia, ¿verdad? Hice lo que tenía que hacer. No le fallé. Sí, pero ¿a qué precio? Arriesgándote a dejar sola a mi hijo, a nuestro hijo. ¿No? Eso lo vale, porque si me dices que lo vale, pues yo me quedo callado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que pienso que fue un error? Sí, Víctor es más terco y más atrabancado que tú, ¿ya? Mira, yo no te voy a poner a prueba ni nada. Conmigo, vas a empezar desde alto, en las grandes ligas, vato. Pues sí, vato, pero yo no me quiero meter en con mi jefe y menos contigo, güey. ¿Por qué te vas a meter en por decir sobre tu vida? Pues porque lo que uno hace... Uno lo decide y asume las consecuencias. A ti siempre te he deseado. Siempre me has inspirado a tener buenos sentimientos. Nunca he pudo olvidar el olor de tu piel, el rosa de tu piel. Tus caricias, tus besos. una cosa es lo que yo le haya prometido a mi jefe y a mi jefa, pero otra es que la neta no me gusta andar paniqueado, güey. Es andar bien nervioso y en peligro todo el tiempo como que me saca roncha. Pues se me hace raro que precisamente tu jefe te haya pedido eso. Sobre todo que es más que nadie sabe que esto es como la adrenalina y que una vez que la pruebas se convierte el combustible de tu vida. No sé, primo, pero es algo que no he vivido y la neta no sé siquiera, güey. No me voy a ver a tu jefe y me despido de todo, güey. Víctor, por favor, suelta. Suelta. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Tú qué traes? Pues aquí con el corazón un poco golpeado, pero todo bien. Te los veo, pues. ¿Mónica? ¿Mandado por aquí? Sí, hace rato estaba por aquí con el niño. Despídete de tu hermano y dale un beso grande y un abrazo a tu papá. Despídese, papá. Ándale. Los va a pegarse y pararse, ¿eh, jefe? Están como canalitos. Ya sé, mi hijo, pues. Ni moho, ni moño, dijo la pelona. No voy a ir para allá. Ya entendí lo que estás haciendo, Mónica. ¿Estás huyendo de mí? ¿De ti? De todo lo que sentimos los dos. Estoy corriendo, sí, pero no de ti. ¿Por qué no eres más que una cobarde, Mónica Robles? Porque le tienes miedo a amar como nos amamos nosotros. Este es amor, amor del bueno. te voy a dejar a dos vatos que te van a ubicar los puntos que eran de nosotros. Me recuperas esos puntos y a la gente de los colombianos. Quiero que te les dejes ir con todo y sin misericordia, ¿estamos? Estamos. Lo primero que tenemos que hacer es caerle a los sitios a los casillas. ¿Ves, Confecho? A eso nos bajamos unas pintas de Colombia bien ásperas y ya. Solamente que quiero saber si seguimos en el mismo barco o cada quien jala por su lado. Entonces, eso es lo que quieres, meterte en un rancho y ser la patrona, la dama de casa que espera a su marido cuando regrese de Colombia, de Suiza o de cualquier lugar del mundo. ¿Sabes qué creo? Que a ti lo que te duele es precisamente que quiera eso con Víctor y no contigo. Tú no sabes querer una sola mujer. Mónica, empecemos de nuevo. Atrévete a mandar toda la... Atrévete. No, no puedo quererte, Aurelio. Llevo toda la vida luchando con esto que me consume por dentro, con el veneno que eres para mí. No puedo quererte. Ya que no tuvimos quebrada con la mentada Felina, hay que tocar la puerta con la esperanza de Javier. Sobre todo, nos toca convencer al... de Labrelio de llevar la fiesta en paz. Quiero que se ocupen, quiero que armen un... ejército. Esto se va a poner de la... quiero que les paguen bien y que les den todo el armamento que pidan, el mejor. Arre, actívense, muchachos, órale, como sea. Te ha hablado, patro fierro. ¿Qué pasó, papá? No me gusta esa cara. ¿Qué vamos a hacer o qué? Así me gusta, mijo, que hables en plural. Mira, mijo, mucha gente dice que yo soy el diablo. Y no es nada más porque yo soy un hijo de la... que sí lo soy, sino porque de vez en cuando se me aparece clarito el futuro. Es más, ¿quieres que te diga qué va a pasar? Ahí te va. Esta guerra, mijo, va a ser larga. Y a lo mejor no podemos dar con el feo tan rápido como quisiéramos. La Mónica va a pasarse un tiempo jugando a que es feliz, aislada de todo y de todos, alejándome de mi chamaco. Mientras que el Víctor anda por el mundo entero haciendo desmadre y medio, haciéndose cada vez más rico a lo... ¡Odio! Y a los malas salvatruchas los van armando cada vez más y más hasta que armen un ejército bien. Y el país yéndose a la... Esperancita en su trabajo de infiltrada con su paisano el embajador venezolano mientras logra que Rivero y su gente dejen de investigarla porque no le van a encontrar ni madres. Y los ricos corruptos haciéndose cada vez más ricos y más corruptos. Y en todo este tiempo tú y yo vamos a recuperarnos, vato, vas a ver. Y pues yo seguiré moviendo los hilos de todo hasta que esté listo para enseñarte pilotear. Pues aquí estamos, Aurelio, para decirte que vamos a seguir tu juego. Yo ya reuní a mi gente y las guardé por un rato. Ahora te toca a ti decirle a los militares que hagan lo suyo. No, pues, mijo, vas a tener que mentir mejor. Haz un esfuerzo porque, pues, no me traigo ese cuento, compito. Pues lo que se está prendiendo es una guerra peor que la que hubo en los tiempos del Chema, niña. Pero Evernestina Gallardo, la de los sindicatos, ¿está muerta? No, ella no. Pero la periodista que andaba regando que la muerte del padre y el presidente fue obra de los colombianos que estén en el DF. Ella sí murió. Esos son los mismos colombianos que le están haciendo la guerra al Víctor en las colonias. Ellos mismos, niña. Hay que estar aguas, Pompeyo. Hay que reforzar la seguridad. La cuerda siempre truena por el lado más delgado. ¿Qué pasó, Escuincla? ¿Qué onda? ¿Cómo se está portando el c*** de mi primo? La última vez que hablamos estabas toda insegura. Que si te conseguí un lugar para estar, que si ya no. ¿En qué terminó todo? ¿Te vas a venir? Pues no sé cómo el c*** se está portando Víctor allá donde está, pero aquí me acaba de dejar muda. Tu primo me propuso matrimonio, Rútila. ¿Qué, qué? A ver, a ver. ¿Cómo estuvo eso? Me imagino que lo hizo de distancia porque en persona lo asesinas. Me mandó una yegua blanca hermosa y un anillo enorme. Ese es el cliché más narco que he escuchado, Mónica. De repente se porta como un animal y luego tiene estos detalles que me desarman. Entonces, en unos días van a saber de mí. Voy a sacarles a esos colombianos, paisanos tuyos de ahí. ¿Qué le vas a pedir un favor al Riverito? No me digas que lo tienes ya en tu nómina. No, hombre, mi hijo, andas c*** fuera del hoyo. Yo no le llamo al payaso. Yo le llamo al dueño del circo. ¿Qué, Julio, Marcito? Sí sabes quién te habla, ¿no? Pues sí, sí sé. ¿Pero qué pasó para que me estés hablando tú directamente? Pues porque yo no busco los intermediarios porque yo no tengo tiempo que perder. Yo ocupo que me hagas un mandadito. ¿Ahora qué quieres, Aurelio? Te llamo para decirte que ahora sí vas a empezar a trabajar como los hombres. Se te acabó la paz, compa. Vamos a empezar con la guerra, ¿cómo la ves? Entonces, ¿qué, güera? Enséñame el anillo ese. Quiero ver cómo te quedó. A ver. Aquí está, Víctor. Y es precioso. Víctor, yo siempre he tenido este. Significa mucho para mí y se ha vuelto parte de quien soy. Pero estoy dispuesta a cambiarlo. En señal de que quiero que lo nuestro funcione. Que estar juntos sea nuestra felicidad. Pues a mí me gustaría ver lo opuesto, Mónica. ¿Papá? Emiliana, hija, ¿pero qué haces aquí? Pues me dije que te iba a venir a sacar de esta... y aquí estoy, pa. Nadie te lo pidió. Que lo sepa. Por eso mismo, porque no voy a dejar que estos... te dejen morir aquí. ¿Y qué madre esperan que se muera? Abre. Abre. ¿Y me vas a decir quiénes te han hecho daño, papá? Uno a uno me la va a ir pagando. Asiste a lo último que haga en esta vida. Está bueno, pues. Ahora soy yo la que te pregunto. ¿Te quieres casar conmigo así? Claro que sí, güera. Ahora, bésame, tonto. Pues me acaban de dar el pitazo que sacaron a Lencho Contreras del bote, que anda bien con su salud y se lo llevaron al hospital central. Ah, claro. O sea, lo que no está encerrado, pues hay que ir a hacerle una visitadita, ¿verdad? A ver si es cierto eso que anda diciéndole a los viejos capos que yo lo delaté, no sé qué, dile a todo el Dicetarrero, que se preparen, yo me voy con ustedes. Ah, y llévense silenciadores. Está a la hora, arre. ¿No soy esta, güera? Ya hice lo que me pediste. El balón está del lado de la Aurelio. Nomás toca ver que eres madre de una arma. ¿Van a poner a Rivero a enfrentarse con los colombianos? Pues eso fue lo que le ordenó a tu primito el presidente. Y lo traen de su gata al pobre infeliz. Y que Aurelio está... Ese, güey. Luchas, póngan bien sus silenciadores, ¿eh? No queremos hacer un escándalo aquí. Aguados, aguados, vámonos. ¿Qué se te olvidó, Lourdes? ¿Qué pensabas, Lencho? ¿Qué, no me ibas a volver a ver en tu vida o qué? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila, tranquila. A ver, esto no es una reunión familiar. ¿Qué pasa? Es conmigo, déjala ella. Aurelio, me está poniendo bien caliente. Tenemos que pelarnos. Ni modo, Lenchito. No vayas a cometer una estupidez, Aurelio. La estupidez sería dejarte vivo. Pues no llores si nos vamos a ver en el infierno, ¿qué no? Pues entonces cálale. ¡Fuga, patrón! La lengua es el castigo del cuerpo, Lencho. Vámonos, arre. Papá, ¿qué pasó? No, nana, aguanta, nana, nana, dime, ¿qué pasó? Papá, contéstame. Pobre, él casi se hacía. Él mató a tu padre. No, 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 se fuerte, no, no, se fuerte. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio, ayúdame a mirar a tu papá! La hicimos, la hicimos, vamos a alinar, para que aprenda el del Lencho. Me quería hacer quedar mal con todos los rucos del negocio, pero se la a... a ver cómo le hace. Y ahora el hijo de la... Sé que el feo yo también lo he intentado, pero no ha podido el pelo. ¡Salud! ¡Salud! A ver, a ver, ¿qué pasó, apá? ¿Tampoco ya puedes estar tomando? Las cosas buenas hay que celebrarlas. Y yo ya estoy empezando a resolver mis broncas. Mejor que me tengan miedo a que me falten al respeto, ¿qué no? Pues no quiero ni saber qué están celebrando. Solamente espero que hayas aprendido a resolver tus broncas sin que nos afecten a los que te rodeamos. ¿Quién habla? Don Fello, soy Emiliana Contreras, la hija del Lencho. ¿Cómo está tu jefe? A Aurelio Casillas, meto a mi papá. No se lo puedes contar a nadie, esto tiene que quedar entre tú y yo. Estoy confiando plenamente en usted, don Fello. Pues puedes hacerlo porque te aseguro que conmigo ese desgraciado va a encontrar su fin. ¿Y se puede saber qué estás tramando? Voy a buscar a la familia del Lencho. Según el periódico, solo hay que dar una hija. Emiliana. Siento mucho lo de tu papá. Cuenta conmigo para lo que necesites. Te lo agradezco, Aurelio. ¿Qué te parece que el papá del hijo de la tata se llame Aurelio? El Alfredo encontró la manera de agarrar a Casillas. ¿No nos vamos por allá? No, puede ser. Tú no puedes estar por allá ni puedes estar por aquí. No, que te vayas tranquilita y esperes que yo te avise. Hablo con Aurelio Casillas. ¿Yo aquí? ¿Quién allá? Ya, hermano. Habla Gustavo, el oficial. Yo sé dónde está su hijo, hermano. A ver, hijo de la... ¿Por qué fregados tengo que creer todo lo que sale de tu... A mí lo que me interesa es que usted mate a la persona que tiene su hijo? ¿Y usted sabe quién es? ¿Quién es saber? Fello Aguilera, papá. Y usted le tiene ganas, hermano, ¿sí o no? Mijo, si Dalvio quiere negociar con Aurelio, yo no veo por qué las cosas no se puedan dar, mijo. Pues el... Es que mi jefe quisiera. Ahora la cosa es que el ingeniero acepte sus condiciones, que yo la neta no la veo nada fácil, jefe. ¿Es una niña que...? ¿A qué va, Tomás? ¿Qué su papá no le enseñó que cuando se saca un fierro es patronarlo? ¿Pues qué le parece que don Fello apretó la vieja del ingeniero? Mijo, usted se acaba de ganar el aumento de sueldo. ¿Qué pasó, Aurelio? Habla el feyo Aguilera. Ah, no andaba muerto, andaba de parranda el vato. No, pues, contento si estoy, ¿pa' qué te lo voy a negar? A que ni sabes a quién tengo aquí. A tu hijo el Ismael y a la tata. A ver, ni sueñes que le vas a hacer algo, hijo de la ching... ¡Aleja, su papá! ¡Déjate, su papá! ¡Mi feliz! ¡Déjate, su... madre! ¿Mónica Robles? Soy Emiliana Contreras. Me dijeron que querías hablar conmigo. ¿Te buscaba para ver cuándo nos podemos entrar a platicar de negocios tú y yo? ¿O ya estás en tratos con alguien? Pues, ya estoy en pláticas con Aurelio, pero de cualquier manera podemos hablar. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tocas ese gatillo! ¡Y te voy a dejar como coladera! ¡En este mundo no cabemos los dos! ¿Tú sabías en qué andaba el fello, hija de la... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya llegó el patrón de las señoritas! ¡Ábranse! ¡Tú dispárale, señor de los cielos! ¡No me odias tanto como yo te odio a ti! ¡Los dos nos la aplicamos, bonito y bello! ¡Nos dimos donde más nos dolía, no! ¡Tu hija y mi hijo! ¿Te acuerdas? Yo te quité a tu condesa y tú le faltaste al respeto a mi amado. Somos tú y yo. Y esto va por mi jefa. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vámonos, patrón! El fellito. Atrapó a la tata y a su hijo el Ismael, que es nada más y nada menos que el hijo de Aurelio Casillas. ¿Sí o no, Dalvio Contales? ¿Cómo? Llévalo esto a la vieja colombiana que andaba con él. Y dile a esa vieja, al pinche ingeniero y al Tijeras, que quiero hacer una tregua. Muerto es perro, se acabó la rabia. ¿Te gusta la champaña? Sí, mucho. Venga, vamos a brindar por las muchas que nos vamos a tomar. Espérate, 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 Aurelio. Ay, no me digas que ya no quiero. No lo quieres. No es que no quiera. Lo que no quiero es ser una más en la lista de mujeres del Señor de los Cielos. Podemos ser amigos si eso te sirve. Pues, puede pasar lo que quieras. Pero hasta ahí. Arre, vamos a ser amigos. Porque enemigos ya no creo que pueda tener más. Suena bien, ¿no? Ahora con el feyo fuera de circulación y sin ninguna amenaza contra ninguno de la familia. Pues, ya que cada quien está la hecha por su cuenta, con plena tranquilidad. Esa es la paz que buscamos, mora. Pues, no sé si le creo a Aurelio, pero me da gusto oír que eso es lo que tú también quieres. Pues, sí. Y no sé, a lo mejor esto del feyo tenía que pasar para que todo agarrara rumbo. Tenemos al gobierno a nuestro lado y así no vamos a tener broncas. Y, como siempre, las cosas hicieron como él dijo. Va a seguir siendo el Señor de los Cielos, ¿verdad? ¿Cómo te fue en tu primera negociación con esos monos? Pues, no tan bien como usted, papá. Con ese mujerón, con el que anda, no se haga. En serio, papá, yo traigo lo que piden. Lo que más les interesa es que controle al Víctor. Ah, bueno. Venga, mi hijo. Te voy a explicar cómo va a estar el Guateque en las próximas semanas. Esa va a ser nuestra mayor dificultad. Mantener a tu primo a raya. Pero va a estar tan ocupado el vato en su boda que nos va a dejar un buen margen de operación. Y, por supuesto, que no va a dejar de hacer lo que está haciendo el vato, que es llenar el país de maras y cogerse todo el negocio de México. Los colombianos van a seguir produciendo y colocando su merca. Y nosotros los vamos a proteger. Y es que el Chema Venegas está preparando su fuga. Yo sé que eso le va a afectar. Y todos van a ir a esa boda de tu primo con la Mónica porque es tiempo de que esa tregua que hicimos se termine de sellar. ¿Y por qué dice van, papá? ¿No piensa ir a la boda o qué? ¿A la boda? Pues, no sé, mi hijito, déjame pensarlo. Vamos a ver qué pasa. ¿Te acuerdas que el otro día estábamos hablando de la boda del **** del Aurelio con mi tía Jimena? Pues, quiero aprovechar mi boda para pasar algo por el estilo. El Aurelio está que se saca la lotería. Si él creyó que la tierra era muy chiquita para él y para el fello, resulta que el cielo está quedando muy angosto para él y para mí. Tú no me trajiste aquí para enseñarme tu lavadora de dinero. ¿Qué comes que adivinas, mi reina? Siempre soñé hacer esto con una mujer como tú. ¿Te quieres casar conmigo? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes hasta que la muerte los separe. Puede besar a la novia. Felicíteme. Felicidades, ¿no? Lo mejor. Lo mejor para todo. Oye, tengo que hablar contigo de algo importante. Rutila, vas a tener que atender esta llamada. Hola, bonita. ¿Qué pensabas hacer? ¿Matar a mi jefe? ¿A tu tío? ¿A tu propia sangre? Pues si no me queda de otra, primo. Simón, me voy a quebrar a tu jefe. Porque es él o soy yo. ¿Este era el futuro que me prometiste, Víctor? Dejé todo por apostarle a esto. Nunca debí fallarme a mí, pero no me vuelvo a equivocar. Haz como que todo lo que dijo ese cura lo pasó. Mónica. ¡Mónica! ¡Mónica! Están tomando el rancho los de la Marina y un buen de tiras. Pues hay que pelarlos de volada. ¡Vámonos! ¡Vámonos, rápido! ¡Bajen el arma! ¡Bajen el arma! ¡Baja el arma! Aunque de vacaciones por México, ¿no? Espero que te hayas divertido. ¡Espósenlos! ¡Ramón! ¡Me voy a parar una camioneta por atrás! Sí, enseguida. ¡Dame la arma! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡Nos está esperando una troja, patrón! ¡Vámonos! ¡Vámonos, porque! ¡Vámonos! ¡Alto, Mónica Robles! ¡Estás detenida! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mónica! ¡Vámonos! ¡Ayú, niño! ¡Mónica, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ya vamos con el médico! ¡Aguanta, aguanta! Razón, Aurelio. Víctor está enfermo. No debía de casarme con él. Me llevo a dar una trampa para matarlos a todos. Para matarte a ti. Te amo, Aurelio. No he dejado de amarte en un instante. ¡Ah! ¡Mónica! ¡Mónica! ¡No, Mónica! ¡Mónica! ¡Mónica, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta, Mónica! ¡Aguanta! 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 Gracias por ver el video.